Durante una gira de trabajo por algunos municipios del estado, el pasado 17 de noviembre, el gobernador Mariano González Arur entregó acciones en la comunidad de San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, con la finalidad de impulsar el turismo en la zona. Primero visitó la empresa maquiladora de calzado San Felipe, donde convivió con los trabajadores y dueños, además de constatar sus procesos de producción para botas, zapatos y calzado infantil. Más tarde inauguró el mejoramiento de imagen urbana en la calle Campesinos, acceso principal a la comunidad en una longitud de 1.138 metros cuadrados con una inversión de 5.97 millones de pesos. Además entregó la rehabilitación del centro de la población con un recurso de 8.9 millones de pesos y cortó el listón de la construcción de la unidad de servicios con una caseta de vigilancia, acondicionamiento de estacionamientos, oficinas, comedor, sala de juntas, sanitarios y mirador, esto con la finalidad de atender a los visitantes durante la aparición de las luciérnagas. La alcaldesa de Nanacamilpa, Lilia Olvera Coronel, expresó que estas acciones mejoran la vida de los pobladores y permitirá el desarrollo turístico. Esta importante obra de beneficio social permitirá el impulso turístico y económico de esta zona del santuario de la luciérnaga, que se ha convertido ya en un reconocido punto de interés para el turismo, no sólo de nuestro estado y de nuestro país, sino de diferentes partes del mundo. Agradezco el esfuerzo que el gobierno del estado ha ejercido para la ejecución de estas acciones que impulsan y fortalecen el desarrollo de los habitantes de esta comunidad. En la administración municipal, que me honro en presidir con eficiencia y honestidad, trabajamos diariamente en el desarrollo e implementación de acciones y obras que fomentan el crecimiento intermunicipal y el movimiento económico. Enrique Pérez Morales, presidente de la comunidad de San Felipe Hidalgo, agradeció el apoyo y respaldo del gobierno del estado a su comunidad. Estas obras de impacto del acceso al santuario de la luciérnaga, pues no nada más es darle una imagen bonita a la comunidad, sino que el proyecto es darle un buen servicio al visitante. Esto también nos crea fuentes de empleo y esto mismo nos va a dejar una derrama económica a toda la ciudad, la ciudad en el municipio de Nanacamilpa, a toda nuestra comunidad. Señor gobernador, agradecerle nuevamente ese gran respaldo y ese impulso que le ha dado al estado en el sector turístico y más a esta zona ahora reconocida como con el santuario de la luciérnaga. El gobernador, Mariano González Arur, en su visita número 12 a Nanacamilpa, enfatizó que la estrategia de desarrollo integral ha dado resultado, ya que una de las prioridades fue impulsar el sector turístico de la entidad para multiplicar su potencial. ¿Quién se iba a imaginar en el 2012 que iban a tener ustedes imagen urbana, que iban a tener este centro de servicios, que iban a tener el kiosco, los senadores, que iban a tener ya los senderos para ir a las luciérnagas? Porque además cuando ideamos esto, pues era la feria del hongo y de la luciérnaga y cuando nos dimos cuenta que lo importante era la luciérnaga, pues inmediatamente al año siguiente la cambiamos al 13 y entre el 12 y el 14, que no pasaron más que dos años, pues ya se visitaron más de 50 mil personas y el año pasado más de 70 mil. Y si no les damos los servicios que demandan, que desean, difícilmente la gente se puede ir con un buen sabor de boca y puede ser monitor para recomendarnos para que la gente siga viniendo. Resaltó que poco a poco los turistas no solo visitarán el lugar en la temporada de las luciérnagas, sino durante todo el año, por lo que solicitó cuidar el bosque. Este es exactamente el capital que tienen ustedes. Aparentemente en muchas ocasiones hemos ido desforestando y pensando que las tierras que están en los lomeríos pueden producir, la verdad es que producen muy poco, porque no son tierras que sean ricas, en migajón. Entonces ya nos dimos cuenta que lo que nos está dando beneficio es el bosque, entonces cuidémoslo, cuidemos la ecología, aquí tenemos la laguna, tenemos ya algunas instalaciones que nos pueden ir posicionando como un destino de fin de semana. Puntualizó que ha cosechado lo que ha generado en turismo, ya que la afluencia de turistas para Tlaxcala en el 2014 fue del 41% que la del 2010 y de enero al mes de agosto aumentó en un 27% que en el año pasado. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.